Un copí hue mi corazón, un paseo por el patrimonio inmaterial de Chile, así se llama este precioso libro que les estoy mostrando ahí a quienes nos están viendo por YouTube y a través de radio.uchile.cl y para quienes nos están escuchando, en el 102.5 les describo, es un libro tapadura, coloridísimo, con una gráfica muy bella que remite un poco a esos dibujitos que uno puede hacer con papel lustre, ¿no? Esa es un poco la estética, ilustrado por Ale Oviedo con muchísimo detalle y que lo que hace es invitarnos a recorrer Chile desde el norte hasta Magallanes, deteniéndonos en patrimonio inmaterial de nuestro país, deteniéndonos en personas, en acciones, en actividades que se hacen en conjunto, también en el trabajo artesanal, para ir conociendo la belleza y la diversidad tremenda que tiene nuestro territorio en el sentido del patrimonio inmaterial. Este libro fue escrito por Ángeles Quinteros y por Valentina Insulza, que nos acompaña acá en el estudio. ¿Cómo estás, Valentina? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por venir y por hacer este libro que de verdad es una belleza. Por supuesto, siempre acá en la radio celebramos a los libros que están enfocados con contenido trascendente para niñeces, pero en este caso además la mezcla con la idea de patrimonio inmaterial que al mismo tiempo honra, difunde, ¿cierto? Y nos ayuda a valorarlo, es tremendamente importante. Detengámonos entonces por el concepto de patrimonio inmaterial, por si alguien ahí anda despistado para que luego hagamos el camino por el libro. Perfecto. Mira, te cuento el patrimonio inmaterial. Son aquellos saberes, sabores, prácticas, tradiciones que se transmiten de generación y generación y que constituyen la identidad de un pueblo o de un grupo. En este caso, nosotros quisimos recoger 15 patrimonios inmateriales a lo largo de Chile, como decías tú, de Arica Magallanes. Todos estos han sido reconocidos por el UNESCO y nosotros hicimos una investigación con Ángeles Quintero para que fuera lo más diverso posible, pero también entretenido para los niños y las niñas. Bueno, y en ese sentido, claro, hay tremenda diversidad y también está el ejercicio. Uno puede pensar aquellas cosas que tienen que ver con lo que hace un artesano o una artesana, que nosotros estábamos hablando, por ejemplo, de los patrimonios, los tesoros vivos, ¿no? Como es el caso de este señor, Nemesio Moscoso Mamamni, que es el maestro del luriri, que es esta familia de la guitarra, ¿no? Que es este instrumento de cuerdas que es fundamental, ¿cierto? Para el mundo y la fiesta altiplánica y que es el único maestro que queda que hace esto. Claro, él es el último maestro luriri. El luriri es un instrumento que también se le llama Bandola Aymara, que tiene entre 12 y 18 cuerdas. Tiene más cuerdas que, el doble de cuerdas que la guitarra, ¿cierto? Y es un instrumento que se lo pide mucho a don Nemesio porque se toca en los floreos, en las festividades Aymara y también nosotros ponemos acá algunas anécdotas, ¿cierto? Que nos decían también que se le toca a los animales para sanarlos. Se tiene la idea de que tiene un efecto sanador. Bueno, y eso nos ayuda a entenderlo y además la gráfica, por supuesto, nos pone ahí a don Nemesio instalado ahí entregando un luriri a una persona que asumimos que va a ir a tocárselos a sus animales, ¿cierto? O a la fiesta de las llamas para también su bendición. Pero me gusta esta idea de que se va mezclando el trabajo artesanal, como ellos están las arpilleristas de lo Hermida, ¿cierto? Oficios como el organillero y el chinchinero, los dulces de la ligua, ¿cierto? El caicay. Pero también hay cosas que tienen que ver con tradiciones colectivas, como el canto a lo poeta, por ejemplo, o como la transhumancia koya, que a uno le cuesta entender, por ejemplo, para mí fue una sorpresa encontrarme con la transhumancia koya acá, porque, claro, uno dice, es un ejercicio específico de pastoreo que, claro, uno piensa estar más ligado al mundo del ganado y a lo productivo y a lo agrícola más que al espacio cultural. Cuéntanos por qué es importante ponerlo en este contexto. Bueno, nosotros, además de cosas que estuvieran dentro del diario cotidiano de las personas, como decías tú, como las dulceras de la ligua o las arpilleras, quisimos poner prácticas, ¿ya? Y aquí pusimos dos prácticas. Una fue la transhumancia koya y la otra son los recolectores de cochayuyo, de la región del Bío Bío y de la Araucanía. ¿Por qué las quisimos poner? Porque son formas de vida, en el caso de la transhumancia koya, de un pueblo originario, del cual nosotros no conocemos mucho, no se habla mucho, y que constituye una práctica familiar ancestral, ¿ya? Ellos viven en una cierta parte del territorio en una época del año y se cambian en la otra época del año a otro sector del territorio dependiendo del pasto que haya para sus animales. Y también constituye una tradición porque se le pasa animales bebé, cachorro, a los niños más pequeños de la comunidad para que aprendan desde pequeño el pastoreo. Entonces, cuando nosotros hablamos de pastoreo sustentable y hablamos de tantas cosas que hablamos como lo cotidiano y que son como supuestamente modernas, nosotros quisimos mostrar aquí que son prácticas ancestrales y que vienen de nuestros pueblos originarios. Y tenemos que recuperar esa tradición para que también el pueblo koya sienta la identidad, las nuevas generaciones, y también nosotros valoremos, y otros niños de otras regiones, valoren lo que se está haciendo en otros lados de Chile. Claro, y además para ir en esa lógica, ¿no? De que la transhumancia lo que hace es seguir a la naturaleza. Es tremendamente sacrificado, no me lo puedo imaginar, pero en vez de intervenir el territorio para que los animales puedan vivir ahí, lo que hacen es mover los animales por el territorio para que puedan ir encontrándose. Ahora, esto es muy diverso, estos 15 experiencias, ¿no? Y cada una de ellas está descrita, está situada, además, y nos ayuda a entender la tremenda riqueza y tremenda diversidad, incluyendo a la ruta del Cochayuyo, por ejemplo, la cerámica de Quinchamalí, la taba patagónica, el Kimun Trarikan Makuñu, perdónenme mi Mapuzungun, del Walmapu, ¿cierto? Que son estos tejidos, ¿cierto? Que terminan siendo luego las mantas de los loncos y de las machis, que cumple con varios aportes, ¿no? Este libro, por un lado, celebrar todo esto, pero también visibilizarlo, y como tú dices, invitarnos a cuidarlo, porque, y una de las cosas dolorosas, quizás, de leer un copiguo en mi corazón, es que, uy, hay varias de estas que están en polígrafo de extensión. Hablemos respecto a eso, lo que ustedes fueron encontrando en la investigación. Bueno, de norte a sur, lo que mencionábamos, el maestro Luriri, él es el último maestro Luriri, es una persona mayor ya, vive en Pozo del Monte, y esperamos que alguien quiera aprender su oficio. Después tenemos en el sur a otro tesoro humano vivo, quisimos incorporar a personas también, no solo a práctica, y tenemos a Delfín Aguilera, que es locera de pilen, ya que es una práctica que se hace a través de la greda, pero es tierra que sacan de sus propios cerros, ya. Entonces, ahí también es una práctica que es de mucho esfuerzo. Uno, a través también de este libro, se da cuenta del esfuerzo que realiza cada uno de los artesanos que están aquí para poder hacer sus piezas, que a veces no son consideradas con el valor que deberían ser consideradas, y eso pasa que muchas veces los jóvenes o los nietos de estas personas, en el caso de Doña Delfina, no quieran seguir con la práctica. Porque además ella no usa máquinas. No usa máquinas, no usa torno. Entonces, lo hace todo a mano. Entonces, esta práctica es difícil, es engorrosa, requiere mucha dedicación, entonces de repente los jóvenes, los nietos de Doña Delfina, no quieren realizar esta labor, y ahí es como se van perdiendo los oficios. Sin embargo, hay otros oficios que se han ido como revitalizando, y es el caso del organillero y del chinchinero. Hoy día encontramos chinchineras, organilleras, donde la tradición también se ha traspasado no solo de hombres como era antiguamente, sino que hacia mujeres, hacia las nietas mujeres. Y en el caso del chinchín, el chinchín es algo propio chileno. A diferencia del organillo que llega a través de Valparaíso, el chinchín es algo propio, y que ha tenido una revitalización, como las arpilleras también de la hormiga, que hay otras mujeres y hombres que han ido revitalizando esto, renovando, siguiendo el bordado a través de las situaciones que pasan hoy día en el país, porque tú sabes que las arpilleras relataban la situación política del país. Recordemos este acto súper importante que hubo después de las movilizaciones del 19 de octubre del 2018, en donde hay este acto con los ojos, ciertos bordados, y ahora, para la conmemoración de los 50 años, hubo mucha, mucha actividad que tuviera que ver con arpillera. Todo eso está en este bello libro, Un copiguo en mi corazón, un paseo por el patrimonio inmaterial de Chile, ilustrado por Alec Oviedo, investigado y escrito por Ángeles Quinteros y Valentina Insulza, que nos acompaña en la radio. Y Valentina, preguntarte por el sueño respecto a este libro. Lo hicieron, ahora está. ¿A qué manos les gustaría que llegara? Bueno, nos gustaría que llegara a todas las bibliotecas de Chile, de Arica Magallanes, de manera que los niños y niñas, o las personas adultas, incluso que viven en Arica, conozcan las prácticas de Magallanes, y viceversa. Nos gustaría que estuvieran todos los colegios, jardines infantiles, también en todos los lugares, también que se pudiera dar a conocer Chile, porque esto es como un rescate patrimonial, pero también es un pequeño trozo de nuestro país que puede irse al extranjero para mostrar qué es lo que somos. Así que queremos que estén todos lados. Bueno, y además yo le comentaba a Valentina que es como un regalo soñado si uno va a viajar, si uno quiere llevar un pedacito de Chile, que no siempre está en eso, ¿no? Es como va a haber un viaje, lo que sea, y quisiera mostrarle y llevarle algo que es muy, muy típicamente chileno. Bueno, aquí hay una colección de 15 experiencias, personajes, quehaceres, que son típicamente chilenos. ¿Dónde se puede encontrar? Bueno, Un Copidio de Corazones de Editorial Wethers, lo pueden encontrar online en Wethers, y acá, en el caso de la región metropolitana, en la Comuna de Providencia, lo pueden encontrar en librería Tripantu, al frente de la Plaza Loreto Cousiño, Barrio Las Lilas, y en todas las librerías del país, de Arica a Magallanes. Bueno, yo lo estoy mirando acá en tienda.wethers.cl, tienda.wethers.cl, ustedes ponen ahí en el buscador Copiwe y les va a aparecer inmediatamente, y además, como Valentina nos contaba, bueno, en Wethers, además, en la tienda están con Ciber, así que están con descuento. Ah, no, pero esto fue hasta el 4. Ja, ja, fue hasta ayer. Fue hasta ayer. Pero, sí también van a estar con descuento en la primavera del libro, aprovechando, nosotros recién hablábamos con Hugo Riquelme respecto a eso, la primavera del libro se va a realizar a partir de mañana y hasta el lunes estuvimos, acá pueden ir a buscar la entrevista con la presidenta de las editoriales independientes que están organizando este evento que comienza mañana y que va hasta el día lunes, acuérdense que el lunes es feriado, así que ahí tienen la posibilidad de encontrar también un Copiwe Mi Corazón. Y hablando de panoramas, bueno, y les recuerdo entonces que yo voy a estar acompañando a Hugo Riquelme el sábado a las 5 y al profesor Ricardo López y su libro Diccionario de la Creatividad el domingo a las 3. Y hoy día voy a estar en el GAM, en la librería del GAM, en esta actividad increíble que ayer nos contaba Marcela Ríos en el relanzamiento, en el conversatorio el movimiento feminista chileno en el proceso de reconstrucción democrática celebrando la trayectoria del libro Un nuevo silencio feminista es una pregunta de Marcela Ríos, Lorena Godoy y Elizabeth Guerrero y en la conversación va a estar Verónica Matus de La Morada La Vicaría de la Solidaridad una histórica importantísima Javiera Manzi también otra feminista más contemporánea cierto del 8M la diputada Emilia Schneider y Marcela Ríos ex ministra investigadora destacadísima y una de las autoras del libro y voy a tener el honor de llevar yo esa conversación eso es hoy día a las 18.30 en la librería de El GAM y con eso nos vamos despidiendo volvemos mañana a las 10 a un nuevo semáforo así que nos encontramos entonces